Desde hace días vecinos de la colonia Jardines del Valle detectaron inconsistencias en la red de agua potable. El agua salía de un color amarillento y con fétido olor, principalmente en las casas y negocios ubicados frente a la lateral de la carretera Río Verde. Aseguran que ya se han hecho reportes al Interapa, sin embargo no se ha hecho ninguna inspección. Temen que se trate de una filtración de agua de drenaje, pues el olor es insoportable, lo que podría acarrearles graves problemas de salud, tanto gastrointestinales como de la piel. Y es que el vital líquido es utilizado para varias de sus actividades diarias, por lo que no pueden evitar tocar el agua de la red, bañarse, lavarse las manos o lavar algún utensilio o ropa. Exigen a las autoridades acudir a realizar por lo menos el muestreo y evitar que se desgaste una epidemia en la zona. En Global Media nos interesa escucharte, haz tus denuncias al 298-9243, al portal globalmedia.mx o búscanos en Twitter y Facebook como Denuncia Global Media.